Ahí te están mostrando los modelos, Carlos. ¿Algo político que estás usando los compradores, tal vez? Puede ser, o también por los ambulantes que hay, ¿no? Eso te quería preguntar. Hoy día no vemos muchos ambulantes, sin embargo, sí hay. Hoy día se están escondiendo. Sí hay ambulantes. Lo que pasa es que recién los han sacado. Ajá. Recién los han sacado. Sí han estado los ambulantes. Por la camarita, corren. Corren. Bueno, es que llegamos mañana con la cámara apagada. Ya está todo ello. ¡Carlos! Voy a hacer un paréntesis, Fátima, porque acá acabo de ver unos zapatos que a ti te gustan mucho. Por favor, pero también los de plataforma. Sí, plataforma y con plataforma. Yo soy un poquito chiquita. ¿Qué voy a hacer? Le tengo que llevar un para. ¿Cuál me recomiendo? Plataforma son mayormente así. Sin plataforma. Ay, esa está muy bonita. Esta de rojo, Fátima. Esa me sirve. ¿Cuál podría combinar? ¿A cuánto están, Carlos? ¿De dónde los trae? Podría ser. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de este beige? Ese está a 75. ¿Y de dónde los trae? Oye, está a buen precio. ¿Nacionales? ¿De dónde los trae? Nacionales. Todos vienen de Trujillo. ¡Eso! Todos son de Trujillo. Trujillo es conocida, pues, por su buena mano, ¿no? Perdón, Carlos. Trujillo. Perdón, Carlos. Buena mano, calzado de porvenir. ¡Eso! Claro, justamente Fátima es de Trujillo. De Trujillo. ¡Qué bueno! Bueno, en Trujillo hay excepciones también, ¿no? Mi productor pensaba que era de otro lado, pero ahí está. Es de Trujillo, podemos repetirlo. Si desea, puede llevar un zapato para ella, ¿no? Ah, muy bien. Sí, 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 ahí con descuento para Trujillanos hizo. Carlos, te voy a pasar mi medida en centímetros para un parcito. Sí, claro, acá lo hacemos una plantillita. Bueno, Fátima, este es lo que se está viviendo en este momento en Gamarra, ¿no? Pero este es en blanquito. Hay un orden que se percibe como de momento. Perdón, Carlos. Sí, por favor. Repetimos la información, por favor, Carlos. Te emocionas con los zapatos, tú, Fátima. Obviamente. Te decía que hay un orden que se percibe por el momento, ¿no? Por la campaña que empezó la municipalidad. También porque ven las cámaras y se asustan o saben que están en falta y se van. Pero también puede ser por la gran seguridad que se ha desplegado en estos momentos y que imagino va a seguir hasta el Día de la Madre. Esto es lo que se vive ahorita en Gamarra, no mucha basura. Algunos comercializantes, digamos, ilegales, ambulantes todavía por las calles. La gente como que se está animando a llegar. Sí, por supuesto. La gente como que se está animando a llegar por las calles. Carlos, ahí ya vimos cansado. Realmente estamos acostumbrados, ¿no, Fátima? Sí, claro. Ya vimos calzado, calzado trujillano, que no es por nada. Ahí está el mejor calzado. Se trae siempre del norte, se lleva a diversas regiones y entre ellas también se trae para la capital. Y miren, 75 soles, reitero la promoción. Ahora, vayamos a buscar de repente algunas prendas que abrían un poquito, porque ya empieza a sentirse un poco de fresco durante la tarde, durante la noche. Y por allí de repente comienzan ya a vender estas prendas que las tenían programadas, seguramente, Carlos, para venderlas en abril o a fines de marzo y que se han quedado allí todavía guardadas en algunos almacenes. Pero ya empiezan a ser la necesidad. Sí, claro. Mira, por acá, por ejemplo, podemos ver que ya están saliendo también las chompitas para los niños, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar de acá hace dos semanas atrás cuando estábamos sufriendo estas olas de calor tan fuerte? Vemos las chompitas de varios colores, de varios modelos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, qué lindo. ¿Cómo se está viviendo ahorita la venta ya de chompas? Que me parece increíble, ¿no? Tanto calor que teníamos hace un par de semanas. ¿Eso es de Dragon Ball? Sí, van a regular. Más o menos. Sí. Sí, de Dragon Ball. Mira, en su versión blue. Ajá. Ese es cuando es semi-dios todavía. Ah, sorry. ¿Y los colitos qué tal están saliendo? Salen mejor todavía los manga corta que los manga larga. Pero se está vendiendo de ambas, ¿no? Manga larga, manga corta. Sí, ya mangas de los abeños. No salen. ¿Y ya sacaste de tu stand? Sí. Claro. ¿Y cómo ves el flujo de la gente ahorita? Hay días buenos, hay días malos, regular. ¿Qué tal hoy? Todavía falta como que... Pregúntale por los ambulantes. ¿Y cómo te ha ido? Regular. ¿Y cómo ves la presencia de ambulantes estos días? No, la bajó bastante. Ha bajado justamente... Dios, son los ojos hermosos. Gracias. Bueno, ha bajado bastante por la presencia de fiscalizadores. Fiscalizadores, sí. Que a las boletas sí les quitan la mercadería. Ajá. No se quieren arriesgar. Sí, claro. Perder todo su producto, ¿no? Dale, gracias. Bueno, así estamos ahorita, Fátima, en Gamarra. La gente que se anime, que se anime a comprar producto nacional, producto de buena mano. Y la gente que ha estado, pues, los comerciantes que han sentido el impacto comercial, pues, lo han vivido fuerte, ¿no? Entonces, esto se tiene que recomponer. Correcto, sí. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí tenemos productos como pijamas, los productos de algodón, el algodón perono, que es muy, muy importante, producto de exportación. Además, podemos preguntar los precios. Y quizá incluso para la zona norte, para la selva también sea muy interesante saber si están liquidando productos de verano. De repente, algunos polos de tira, vestiditos también. Claro, claro. A ver, vamos a hacer la consulta en este momento. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la venta en este momento de los productos que tienen ustedes? Productos de algodón. ¿Están saliendo ya bastante? Sí, recién. Ay, qué miedo. Recién se está volviendo a reactivar esta venta. Sí, recién se está volviendo a reactivar esta venta. ¿Los fabrican acá? ¿Los traen de algún otro? Esa empresa fabrica sus propios modelos. Ah, son una propia empresa que fabrica modelos y además las prendas. Los confeccionan, los fabrican ellos mismos, los diseñan. Nosotros somos una empresa llamada Marshmello, que tenemos ya casi 10 años. ¿Y podemos hablar de alguna diferencia entre lo que vendían hace algún tiempo y lo que están vendiendo ahora? ¿Hay una diferencia en el ingreso? El ingreso no es tanto, no es tanto, no es elevado, pero poco a poco se ha ido mejorando, poco a poco. Hoy día no vemos a tantos ambulantes. ¿Esto es bueno para el negocio? Por el clima, quizás. Para nosotros el clima nos ha beneficiado un poquito, ¿no? Porque ha mejorado. Claro, te agradezco mucho. Bien, Fátima, ese es el panorama que se está viviendo a estas horas acá en Gamarra. Por supuesto, se ve muy bien. A ver, el hecho de que también los emprendedores comiencen a contarnos cómo van los precios o el movimiento. Parece que es una campaña del Día de la Madre que no está tan activa como se quisiera, pero esperamos que en los próximos días levanten las ventas también, Carlo. Hay que recordar nuevamente del movimiento de Gamarra, dependen muchísimas familias también en nuestro país y en etapas como la de pandemia y el año pasado. Habían varios puestos de trabajo que se perdieron, así que ojalá todo esto mejore en los próximos días. En la que repetimos, es una de las campañas más importantes del año. Le preguntamos al público que nos está viendo y por supuesto quiero agradecer de parte de todo el equipo a aquellos que nos están viendo desde Argentina, nos han escrito desde Colombia, también de otras partes en el extranjero que están muy, muy atentos a la programación de Latina. Bueno, nos encantaría que por favor nos escriban, nos cuenten cómo van a pasar el Día de la Madre. Tenemos el hashtag HoraPunta por Latina Noticias y de dónde se conectan. Acá también están nuestros compañeros de redes de Latina Noticias monitoreando, contestándoles las preguntas, porque ahí nos están consultando quiénes más van a aparecer en el HoraPunta. Bueno, ya verán, más adelante tenemos sorpresas también para que vean quiénes van a formar parte de este equipo en el estreno hoy de HoraPunta por Latina Noticias. Pero como ya ven, se trata de mucha información en vivo. Tenemos también a nuestros compañeros en regiones que están con todo lo que ocurra, el minuto a minuto. Estaremos más adelante en el norte del país también contándoles cómo se maneja el tema sanitario. Tenemos también información de diversos distritos. Y, Carlos, yo te dejo haciendo las compras. En un rato te paso los centímetros de mi pie para, por favor, llevarme ese calzado trujillano. Pero, bueno, te dejo ahora para que puedas hacer las compras. Vamos a ir a buscarlo. 75 soles esas analias. Nos vemos, Mátima. Ahí vamos a seguir recorriendo. Nos vemos, Carlos. Vamos a seguir recorriendo. Vamos ahora con información en vivo.